La compositora y pianista Leridana Teresina Jordá actuará el jueves 6 de febrero en el Teatre de la Yocha de Lleida en el concierto de la Banda de Música de la Inspección General del Ejército, en el que interpretará, entre otras obras, el himno a Lleida que compuso hace años, las goyescas del leridano Enric Granados abrirán el concierto en el que los músicos interpretarán, entre otras obras, el adallo del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y el fandango de la zarzuela Doña Francisquita de Amadeo Vives, ha explicado este viernes el subdelegado de defensa en Lleida, Fernando Rodríguez de Rávena, en un encuentro con medios, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores. El subdelegado de defensa ha apuntado que la subdelegado de defensa ha apuntado que la subdelegada